En Sonora, agentes estatales y elementos de la Marina lograron detener a cuatro de los seis sicarios que presuntamente participaron en la ejecución del comandante municipal de Empalme, Marco Vinicio Gálvez. Tras el ataque, los sospechosos intentaron huir hacia Ciudad Obregón en una camioneta. Sin embargo, gracias al apoyo aéreo y cámaras del C5, los sicarios fueron detenidos. Se les decomisaron dos armas largas y dos armas cortas, además de varias municiones. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.